Hola, ¿cómo están? Esto es Roasting Veggies. Si es la primera vez que estás viendo este video, bienvenido a nuestro canal. El día de hoy te vamos a enseñar a preparar una receta especial de esta temporada de otoño con nuestro ingrediente que es la calabaza. La receta del día de hoy es una pasta con crema de calabaza. Y estos son nuestros ingredientes. Para la salsa, una cucharada de aceite de coco, dos dientes de ajo picados, un octavo de cucharadita de hojuelas de chile seco, una cucharada de fécula de maíz, taza y media de leche vegetal, una taza de puré de calabaza, y sal y pimienta al gusto. Y 200 gramos de espagueti. Vamos a verlo. Vamos a hacer nuestra pasta. En este caso vamos a preparar 200 gramos de pasta, por lo tanto vamos a necesitar 2 litros de agua, ya que por cada 100 gramos de pasta se requiere 1 litro de agua. Vamos a poner el agua a hervir con sal, agregamos la pasta, haciendo movimientos constantes, para que no se pegue, y una vez que la pasta esté al dente, la vamos a drenar y vamos a reservar. Ahora vamos con la salsa. En una sartén a fuego medio vamos a agregar el aceite, y ya que esto esté calientito, le agregamos las hojuelas de chile seco y el ajo. Después de que el ajo esté doradito, le vamos a agregar poco a poco la fécula de maíz. Una vez que esto esté bien integrada, le vamos a poner la leche. Esto sin dejar de mover. Nunca deben de dejar de mover. Después de que haya pasado alrededor de un minuto y medio, le vamos a poner el puré de calabaza, y vamos a seguir mezclando. Y ya que tengamos una mezcla homogénea con todos los ingredientes, vamos a condimentar al gusto. Y ahora vamos a agregar la crema al espagueti, y está lista para hacerle esto. Bueno amigos, esa fue la receta del día de hoy. Animes a probarla, porque está buenísima para una reunión familiar o con amigos, ya que está deliciosa. Y queremos mandar un saludo muy muy grande a Dulce Campos, Yali Ordoñez e Itzel Reyes. Y estamos pensando en ampliar el contenido de nuestro canal y subir videos diferentes, además de recetas. Así es, así que si tienen alguna duda sobre nuestro estilo de vida, sobre el vegetarianismo, o alguna otra cosa que les gustaría saber, déjenla en este video y en nuestra página de Facebook. Queremos saber su opinión y que interactúen un poquito más con nosotros. No se olviden de suscribirse, dar like y compartir con todos sus amigos. ¡Hasta la próxima!